Google ha dado hoy un nuevo golpe de efecto al anunciar la compra de Motorola por 8.700 millones de euros. Los accionistas de la compañía fabricante de teléfonos móviles recibirán 40 dólares por acción, lo que supone una revalorización de más del 60% con respecto a la última cotización en Wall Street previa al anuncio. La clave de esta operación es que con ella Google se hará con miles de patentes que necesita para competir contra el iPhone de Apple. Los teléfonos y tabletas de Motorola ya usaban el sistema operativo Android que, no obstante, seguirá abierto a otras compañías.